El Instituto para la Economía Social IPE sorteará más de 100 puestos para vendedores informales en tres localidades de Bogotá. Los sorteos se llevarán a cabo durante el mes de noviembre y hacen parte del proceso de reactivación económica que puso en marcha el gobierno distrital para la recuperación por el COVID-19. 88 módulos en 14 puntos comerciales distribuidos en el Distrito Capital y 88 kioscos en tres localidades de Bogotá. En la localidad de Chapinero, el IPES ofertará 40 módulos en Santa Fe 36 y en Antonio Nariño 12, donde se podrán comercializar mercancías como dulces, bebidas, paquetes, galletas, entre otros. Las fechas de los sorteos están organizadas así. Nuestros sorteos se realizarán del 4 al 5 de noviembre y del 9 al 10 del mismo mes. Para ser parte de esta iniciativa se pueden enviar los documentos requeridos a la página www.ips.gov.co o hacer llegar por escrito su propuesta a la dirección calle 73, número 1166, de lunes a viernes, en el horario de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde. Los requisitos para poder participar en este concurso son ser colombiano, ser vendedor informal, residir y trabajar en Bogotá, ser mayor de edad, no tener pensión, ningún beneficio con el IPES, no estar sancionado por la entidad y poder contratar con el Estado.